Benalmádena, limpia, es más bonita y más saludable. No dejes nunca en la vía pública muebles, colchones o electrodomésticos. Depósitalos junto a los contenedores, indicándonos de qué material se trata para organizar la recogida y evitar una mala imagen. Llama al 952 57 72 75. Ayuntamiento de Benalmádena. Gracias por colaborar.